Hoy se celebra el festival de música y arte de Coachella y más que ir a ver bandas y artistas pues se ha creado en la pasarela perfecta para lucir las últimas tendencias ya que los artistas aprovechan por utilizar piezas únicas de diseñador Y aunque no estamos en California pues podemos crear ese look Coachella desde aquí BBB Shoes and Boots ya que vamos a lograr crear ese look festivalero y a un súper buen precio Vamos a ver Comenzamos por estas sandalias flats de tiras que fueron protagonistas el fin de semana pasado están disponibles en color tan, negro y blanco Siguiendo con la tendencia de tiras ahora les mostramos esta opción que está disponible en color tan y negro Otra opción que viene fuerte en tendencias son los botines de gamusa y flecos que están disponibles en color negro y color coñac Cuando se trata de diversión al aire libre no pueden faltar un par de zapatillas les mostramos esta opción con plataforma de Calvin Klein que están disponibles en color blanco y navy Ya sabes, inspírate y atrévete a crear nuevos looks con estas últimas tendencias que puedes encontrar aquí en BBB Shoes and Boots Te aseguro que quedarás encantada Recuerda seguirlos en sus cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como BBB Shoes